Estamos el día de hoy, miren, vinimos a pasear otra vez a Lucas ahorita que está nevando y este ya nos encontramos varios perros aquí en el parque, una señora estaba este esquiando con su perrito miren y ahora sí el lago ya se está poniendo con nieve ahora sí me acompañó mi esposo, nada más vamos a pasear un ratito a Lucas, lo que pasa es que ayer estuve un poquito enfermito y estaba un poquito apagadón, entonces le digo a mi esposo, sabes que vamos a llevarlo a que se divierza la nieve pero está cayendo bastante otra vez, primero no nos caía y ahora ya está exagerando, ya está cayendo mucha están cayendo las cigarritas, bien bonito creo que subí una en el snap, no, 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 en el instagram miren, ahora los patitos creo que andan en otro parque, quién sabe a dónde se irían y Lucas allá bueno chicos, ahorita les grabo otra vez Lucas, Lucas, come on Lucas Lucas nunca hace caso, cuando sale a caminar no quiere que nadie lo moleste verdad Lucas es su tiempo, es un momento de salir a pasear, a investigar, a explorar, que es lo que encuentra, que anda buscando mira, por ahí va dejando todas sus bueyes vaya que son bueyotas, eh, y eso que apenas va a tener cuatro meses ¿verdad que sí, Lucas? Lucas, come on el primero de de febrero cumple sus sus cuatro meses ¡Lukitas! ¿Dónde vas, Luquitas? ya ven, Lucas no entiende razones él va para donde quiere ir ¿verdad que sí, chiquito? le hablo y le hablo y no me hace caso él disfruta de su paseo Lucas Lucas no, no, no entiende ¿a dónde vas? ¿a dónde vas, chiquito? ¿a dónde vas, chiquito? ahorita parece que todos los vlogs van a ser así tipo nieve creo que era así la nevada ya ya se vino otra vez a lo mejor van a ver varios días con nieve entonces pues si les grabo un poquito digo, si les filmo un poquito pues va a ser casi todos los las veces así con paseo de Lucas jugando en la nieve este saliendo a pasear para que se entretenga se divierta un poquito ¿sí, Lucas? Lucas ¡Hello! ¡Miren nada más cómo traes la cara! ¡Lucas! perdón miren nada más ahí hay bastante miedo en esos áreas está esperando que es el perrito que viene a irlo lejos ¿sí, Lucas? ¿sí, Lucas? miren, acá viene un perrito chiquito chiquito está chiquito ese perrito nada más que Lucas está ahí de chistoso que lo está esperando ¿sí, Lucas? ¡Hey, chiquititititititit! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Let's go! está esperando seguro al perrito miren nada más cómo se aloca ya te encontré miren nada más cómo traes la cara llena, llena, llena de nieve Lucas ¿te vas a esconder? eh, ya te encontré pan you eh, 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 eh Lucas anda escondiendo pero lo encontré ¿sí, Lucas? Lucas eh, 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 eh oh, oh córrele, córrele, córrele eh, 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 eh a correr ¿sí, Lucas? ¿te vas a esconder? uh, 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 uh voy a fingir ay ¿qué pasó, Lucas? Lucas eh, 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 eh esa loca Lucas eh, 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 eh le gusta que le haga así piensa que estoy jugando con él a esconderte Lucas bye bye Lucas eh, 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 eh corre, corre, corre ¿sí? looking, seeing, seeing mira nada más ya donde te llega la nieve ¿verdad? Lucas Lucas eh, 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 eh vámonos let's go bueno chicos hasta aquí les grabo este videito de Lucas a ver si ahorita te hago otra cosa y pues les grabo un pedacito ¿verdad, Lucas? dices bye me voy ¿qué estás haciendo ahí? corre Lucas ya se está juntando cada vez más nieve mira, va la la tercera vez que cae en la en la semana es que sí está bastante resbaloso unos pedazos y la nieve cae mucho en los ojos ¿quiere jugar a las escondidillas? ¿sí, Lucas? ¿quieres jugar a las escondidas? con los venaditos que hayan por aquí a ver si ahorita nos encontramos uno hace un ratito miramos uno por este lado pero pues no pero estaba un poquito lejos y luego como pues al color de las hierbas esas que están ahí pues no es más difícil de de mirarlo Lucas ven corre si vas a jugar a las escondidillas se emociona por aquel lado estaba el el este del venadito pero ya se fue quien sabe por dónde estará se me perdió y Lucas ya quiere ir a alcanzar a ese perro ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿dónde está Luquitas? corre, corre, corre esconderte Lucas ¿no te vas a esconder? a él le encanta andar en la nieve ¿verdad que sí? Lucas Lucas no eso no sirve eso no sirve eso no vamos a mirar vamos a mirar a alguien y se está loca Lucas Lucas vamos a jugar a las escondidas vamos a jugar a las escondidas vamos a jugar a las escondidas ¿sí o no? corre, corre corre, corre corre, corre Lucas 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 vamos a jugar a las escondidas ¿sí o no? corre, corre, corre corre, corre corre, corre jajaja ¿vamos a las escondidas? ¿sí o no? jajaja corre, corre, corre jajaja corre, corre corre, corre corre, corre jajaja corre, corre, corre jajaja jajaja ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Dónde te vas a esconder? ¡Corre, córrele, 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 córrele! ¡Correle, córrele, córrele, córrele! ¡Oh, wow! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Oh, oh! ¡Lucas se enterró! ¡Oh, my God! ¿Ahí te vas a quedar? ¡Ira nada más cómo quedaste ahí! ¡Todo enterrado en la nieve! ¡Oh, my God, Lucas! ¿Y ahora? ¡Correle, córrele! ¡Oh, oh, oh! ¡Lucas! Bueno, chicas, aquí les dejo este video. Nada más les quería enseñar que Lucas y yo andábamos jugando. Él todavía quiere jugar. Pero ya es tarde. Nos vemos, chicos. Que tengan un lindo y bonito día. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.